Bueno, Leandro, ¿cómo se prepara Independiente para este nuevo partido de sábado de final de la Copa Argentina? ¿La chance de avanzar de ronda ante Atlético Tucumán? Sí, sí, la verdad que venimos con mucha ilusión. Es un torneo importante para nosotros, así que estamos en búsqueda de ir por esa final, disputarla a full como se lo merece y como así está acostumbrado Independiente. Así que bueno, venimos con muchas ganas, con mucha fe de que mañana vamos a llevarnos un buen resultado de acá de Jucuy. Dentro de esas ganas, imagino un aliciente, el último triunfo contra Estudiantes que venía invicto y en lo personal también el hecho de haber hecho un gol y de tener un promedio tan alto, imagino que es importante. Sí, importante, importante. La verdad que en el partido anterior contra Estudiantes conseguimos un resultado muy positivo, sabemos que, bueno, todos sabemos lo que significa estudiante y lo bien que juega. Así que también meritorio fue poder ganar, poder dejar los tres puntos en casa y bueno, eso también te da confianza para seguir trabajando y creyendo en lo que uno, en lo que pregona el técnico. Así que la verdad que muy contento y también toda esa motivación nos ayuda para enfrentar el partido de mañana. Siendo un equipo que propone Independiente, ¿por ahí crees que cuesta más, se tornan más cerrados los partidos de eliminación directa? Sí, obviamente, son todos partidos diferentes, son bastantes por momentos trabados, así que la verdad que hay que tener la paciencia quizás y el equilibrio necesario para aprovechar las posibilidades que se van dando dentro del mismo partido. Así que bueno, estamos en búsqueda de esas llaves, también son complicadas, así que bueno, hay que estar atento a cada detalle que nos ayude a poder ganar este partido. Bueno, llegaste a Independiente en este año, primera vez que te toca jugar la Copa Argentina. Quería preguntarte justamente por tu experiencia en la Copa Chile 2015, saliste campeón, uno de tus cuatro títulos de tu carrera. ¿Qué recuerdo tenés de ese título? Sí, hermoso, hermoso porque también fue ante el Clásico de Universidad de Chile, fue un momento muy lindo, un marco imponente, jugar contra el Clásico de toda la vida y la verdad que bueno, la verdad que contento, me quedan grandes recuerdos, me quedan también muchos amigos de esa noche sigo teniendo, así que la verdad que muy contento.